Ayer la vi Crash fire Si, si, dale pal piso Ya que aquí nadie está dormido Aquí estamos todos prendidos Pana mio Hoy vamos pa' la discoteca encendido A buscar el lío Tan diferente surge si de repente La vida olvida la muerte Imposible detenerte si naces de un pentagon Si el drama yace en mi cama Me abres enormes ventanas Tu llama jamás se apaga Luz de eterna juventud Cuando lloras bunteando una guitarra de blues Eres tú la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain El compromiso sincero de Marvin Gaye La grandeza de John Coltrane La grandeza de Borja de Petras Quizá elaxi ¡Gracias! 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 ¡No se abre la puerta! ¡Gracias! Tenéis que ponernos al sol, no se os ve nada Les aviso Una Una, dos Una 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 Una